buenas amigos como estamos pues vamos a ver el sistema casa o ese que nos va a servir como alterma alternativa a los que conocéis openmedia ball portainer y demás otros administradores base para tener docker si pueden tener nuestros programas por ejemplo como puede ser pijole otras aplicaciones netclouds y todos nuestros dockers y sistemas en nuestra raspberry pi vamos a ver cómo instalarlo de forma muy sencilla y le vamos a echar un ojo al panel para instalarlo simplemente tenemos que instalar como lo solemos hacer siempre con pijimeyer el raspberry pi os como por aquí te dejaré en uno de nuestros vídeos y luego ya pasaremos a instalar el siguiente comando bueno y para hacer su instalación ya sea por terminal por ssh tenemos que lograrnos con permiso sudo su para ejecutarlo como root y vamos a poner esta línea este comando que te dejaré en la descripción en mi web donde sea para que puedas copiar y pegar o escribirlo a mano como tú prefieras y lo ejecutamos y esto simplemente con lanzar esto y ejecute lo dejamos que se haga así solo y vas a ver que es muy fácil y se va a instalar entonces da un momentico esperamos que veis ahí casa o ese él se está instalando patatín patatán haciendo sus comandos estaría bien que lo tuvieras actualizar el sistema relativo pero no es estrictamente yo lo he probado y se me ha instalado bien pero actualiza si te falla o algo una vez que haya terminado te va a salir esta ventana malita decir que casa o ese está corriendo en la siguiente ip pues esta ip la copias la copia está igual y la pones en el navegador del equipo que vayas a acceder en la misma red como verás aquí yo la voy a poner copio y pego porque lo estoy haciendo por putty y como veis aquí ya me sale la interfaz bienvenidos a casa o ese la creación lo primero es crear una cuenta entonces le damos aquí y aquí creas la cuenta de usuario con el administrador con la que te vas a lo que a por aquí pondríamos el usuario el que tú quieras y la contraseña y una vez que lo tengamos pues le damos a crear te bueno y por aquí ya tenemos el panel de control que vamos a ir echando un ojo con todas sus configuraciones veis casa o ese y por aquí sus cosillas y demás por aquí por si queremos conocer a los creadores para echar un ojo y si empezamos por aquí pues tenemos para que ir la fecha ahora las capacidades la cpu la grande está consumiendo el disco esto lo podemos ocultar así si le damos a esto lo ocultamos y así lo tendríamos quitado para que yo que sé si quieres unos te gustan más u otros y esas cosas bueno pues una vez que hemos visto que esto lo podemos desactivar pues ya vamos a activar el que queramos por ejemplo la capacidad que puesto uno de 64 gigas y eso y luego por aquí tenemos pues esto en la cuenta por si debemos hacer alguna configuración y demás alguna cosa tenemos el setting para el motor de búsquedas que podemos cambiarlo el lenguaje que por defecto no está en español pero bueno que le vamos a hacer el puerto que usa que puedes editarlo recuerda por defecto usa el 80 pero puedes editarlo por si luego otras cosas van a usar el 80 como puede ser a veces pijoles o ya nos pasó en no per media baúl y demás vale que para tenerse en cuenta valeras aquí y ya puedes editarlo y bueno la versión que como dice está corriendo la última versión del equipo si no vamos por aquí podemos abrir un terminal del de la propia instalación lo cual está bastante bien o revisar los blogs si hubiera en el caso que de que hubiera esos esos los vale entonces viniendo por aquí pues tienes un buscador que te puede servir para para hacer tus búsquedas en plan de se llaman aquí si grande a ver vamos a ver lo que decía el motor de búsqueda de antes de duke que decíamos pues lo puedes usar por lo que puedes usar esta página como página de inicio de tu navegador ok algo bastante bastante chulo que puede estar bastante bien luego aquí tenemos más cosillas que podemos hacer vamos a borrar esto tenemos por ejemplo por aquí pues para sincronizar archivos que puedes usar el sin sin que puedes instalarlo en windows esto hemos visto sin sin un docker instalación que está muy bien para sincronizar archivos te lo recomiendo yo lo tengo en el móvil para sincronizar fotos esas cosas también y luego por aquí pues ideas y demás como te decía por defecto está en inglés pero bueno vamos a darle con un botón derecho y verlo aquí si te hace falta mejora tu hogar queremos brindarte y entonces cosas en desarrollo por si tienes ideas y demás en inglés otra vez y nadie luego ya por aquí viene la chicha viene lo interesante tenemos por aquí una una tienda de aplicaciones de ad store con todos los toques toques el que hemos visto porque aquí podemos instalar por aquí que nos va a venir muy bien como veis tenemos un montón podemos organizarlos por más populares nuevos o por nombre y luego aquí te sale los pues unos que son pues los más curiosos que podemos ver por aquí también tienes este botón de más de aplicaciones que al final te lleva el mismo sitio y por aquí vamos a poder instalar los doques doques por ejemplo tan famosos que hemos visto por el canal como el netclouds es instante me lo hemos visto aunque menos clientes de torrents para gestionar el sin sin que te comentaba antes otra vez y pijole para instalarlo pues mira para instalarlo es tan sencillo bueno el jellyfin también lo hemos visto la verdad es que ahí hay hay bastantes y supongo que irán añadiendo porque ahí están chulos pero bueno algunos faltan y demás entonces que queremos estar pijole el bloqueador de publicidad ponemos aquí install te dice el usuario por defecto la contraseña por defecto que es casa o ese para no se te olvide lo suyo es que luego la cambias y le damos a ok y como veis aquí está bajando lo del docker del repositorio pijole barra pijole y ya está haciendo aquí ves la descarga la instalación entonces tú te puedes quedar aquí esperando a que lo haga o puedes darle aquí a continuar que continúe en segundo plano y después de unos minutos debería salirnos por acá vale entonces que más cosas podemos ver mientras tanto lo decía aparte de instalar otros tienes por aquí instalación customizada vale entonces pues ves por aquí podemos el pijole por si tú quieres instalarlo con tus cosas cambiar el nombre usar otro docker los puertos como dice este usa el 80 va a tenerlo en cuenta y volúmenes pues todo esto que hemos visto por el canal de haciendo la mano lo bueno lo bueno es que aquí no lo gestiona y no lo hace sólo entonces voy a esperar un momento a que me instale el pijole y ahora seguimos para que lo veáis aquí y nada ha pasado unos minutillos y demás se ha instalado como dice aquí si acaso no os aparece darle actualizar f5 la página refrescáis y veréis como la lo tenemos aquí entonces podríamos darle por defecto pues aquí nos lo va a abrir lo que pasa ya sabéis que esto para poder abrirlo tenemos que ir a ip y ahora sí vale no borréis el puerto que lo había borrado ok y a menos todos entonces el 80 pensar que estaba usando el 80 para abrirlo y aquí tenemos el bloqueo pijole vale este bueno ya traído vídeos por el canal de cómo usarlo como como aplicarlo ya más me ha tenido una actualización y esas cosas lo cual pues está está muy bien la cosa y entonces pues aquí sería un poco y vamos a poner aquí este sistema para ver vamos a ir viendo y aquí puedes ir viendo que ocupa lo que va ocupando y es lo que va ya consumiendo y pues nada sería cosa de irnos aquí a la tienda e ir instalando más docker que nos gustara probando los que tienen por aquí aquí puedes verlo digo todos media por ejemplo place que nos pueden ir radar de estos para sincronizar y bajar películas tengo pendiente hacer cosas de radar y sonar lo pasa que por falta de tiempo y de y de interés a veces de la gente pues al final tengo priorizar ya sabéis si queréis estas cosillas darle fuerte apoyo a este tipo de vídeos y nada por aquí después estas cosas que tenemos volviendo por aquí un poco que se me había pasado vale si das aquí a importar puedes meterlo como la típica línea docker ya que hacíamos en el canal o cargando un archivo puedes cargar aquí el archivo seguro que a más de uno que es el del grupo de telán esto le gusta y ya está lo está usando así vale y esto pues una buena alternativa muy buena a sustituir a open media baul por sencillez y demás buenos amigos pues espero que os haya gustado esto si os gusta este vídeo darle un like y comentar a ver si tiene éxito que retomamos aquí un poco los vídeos de raspberry pi de los para hacerlo como nas y esas cosillas que lo teníamos un poquito dejado la oferta y demanda vamos a decir y traeremos más tutoriales de este casa o ese así que nada amigos nos vemos en el próximo vídeo hasta luego